Hace un mes anunciaba el compromiso de Telefónica para impulsar la digitalización completa de España. Hoy celebramos la puesta en marcha de nuestra red de 5G, un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de nuestro país. Telefónica vuelve a demostrar que es y será parte de la solución y motor de progreso económico y social de España. Ese es el pacto digital de Telefónica. Nuestra red siempre ha sido un activo diferencial. Por ella transcurre la vida de las personas y ha demostrado una fortaleza inigualable cuando más se la ha necesitado. España ya lidera las infraestructuras digitales de Europa con la red más extensa de fibra óptica y no ha sido por casualidad sino por decisión y por inversión. Ahora vamos a trasladar esa historia de éxito al 5G con el despliegue más ambicioso de la Unión Europea. Telefónica tendrá 5G en el 75% del territorio nacional antes de que acabe este año. Telefónica se convierte así en el líder de la hiperconectividad en Europa a través de la combinación de la fibra y del 5G. Un 5G para todos, sin excepciones, en todas las comunidades autónomas. Con este impulso, Telefónica acelera la digitalización de las empresas, de las pymes, de las administraciones públicas y de los ciudadanos. Como la fibra y como tantas otras grandes cosas, el 5G es Telefónica. El 5G no es sólo una nueva generación de telefonía móvil. Es una revolución por sus aplicaciones prácticas para todos los sectores y porque permite ampliar la cobertura de ultrabanda ancha en las zonas rurales y en la España vaciada. Con el 5G llegan multitud de beneficios transversales, directos e indirectos, para sectores claves como el transporte, el turismo, la energía, la automoción o la salud. Llegan enormes beneficios para España. Esta es una oportunidad de oro para que España lidere la Cuarta Revolución Industrial y aproveche la mano tendida de Europa para el proceso de reconstrucción. Con el 5G todo sucede en un milisegundo. Un milisegundo es lo que hace posible una cirugía remota, el coche autónomo, la gestión inteligente de los recursos energéticos y de las ciudades o el entretenimiento más avanzado. Un milisegundo es mucho más que un nuevo tiempo de respuesta. Es la respuesta de Telefónica a los nuevos tiempos. Es el compromiso de Telefónica con el futuro del país. Bienvenidos al 5G de Telefónica.